hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver en el título y en el vídeo ya hice la casa de dos pisos que me andan pidiendo muchas tiene un garage tiene la cocina tiene también tres habitaciones la sala y tiene un patio que la verdad me gusta mucho como quedó tiene y sasador y todo entonces si les gusta la casa amigos quédense a verla porque está un poquito largo el tutorial pero la verdad es una de mis casas favoritas entonces sí amigos vamos con el tutorial un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 Después vamos a volver a voltear y vamos a hacer una pared, nada más de una otra vez. Giramos así. Hacemos una pared de dos, como esta que pueden ver aquí. Y luego vamos a meter, vamos a sacar, perdón, como una pared así. Y después vamos a hacer una de cuatro, que esta es donde va a ir la puerta del garage. Así debería estar quedando. Después volteamos a la parte derecha y vamos a hacer una pared de cuatro así. Giramos hacia la parte de atrás, vamos a hacer otra pared de cuatro así. Giramos hacia la parte izquierda de la casa, vamos a hacer una pared de dos. Ahora vamos a estirarla hacia acá, porque va a ser el pasillo de adentro de la casa. Ahora giramos y hacemos una pared de cuatro hacia la izquierda así. Giramos hacia la parte de atrás otra vez. Vamos a hacer una pared de cuatro así también. Vamos a básicamente repetir lo mismo de enfrente. Y vamos a cerrar la casa. Nada más que aquí vamos a hacer una pared de dos hacia la derecha amigos. Después sacamos una. Hacemos otra de dos. Y cerramos esta pared. Ahora amigos lo que haremos básicamente arriba es delinear toda la parte de la casa menos el garage. Entonces vamos a hacer eso. Ahora para el techo voy a poner el techo de gable roof que pueden ver aquí. Y lo voy a poner automáticamente. Nada más le voy a bajar un poquito la altura porque no quiero que se va tan alto. Entonces lo ponemos así amigos automático. Ok amigos y para el techo del garage voy a estar utilizando el techo inclinado y lo voy a poner de forma que la parte alta de hacia la casa. Entonces si vamos a ponerlo. Y ahora antes de quitarnos el techo vamos a hacer el del porche. Entonces vamos a dar un clic aquí una antes un cuadrito antes de la pared frontal de la casa y luego vamos a rellenar toda esta zona. Y que quede la parte alta en la pared de la casa. Entonces así debería de quedar. Y vamos a poner los pilares que van a sostener la casa, la casa del techo. Ahora estamos construyendo una valla que rodee como toda esta zona menos dos cuadritos en el centro. Después estaremos construyendo el suelo del porche y vamos a crear como unos pequeños pedacitos de suelo que den hacia el porche y no solo que sea como banqueta toda seguida. Construimos la banqueta hacia el porche, perdón, hacia el garage. Y ahora amigos vamos a construir como las jardineras. Entonces vamos a empezar en este punto de aquí donde ven. Vamos a rellenar todo este lugar como si fuera una L, pueden ver. Así vamos a rellenarlo. Y ahí va a ser una pequeña jardinera donde vamos a poner plantas y así. Acá al lado amigos vamos a poner otra. Que también vamos a poner algunas plantas y así. Ahí donde viene que lo posee. Y ahora vamos a tomar esta vallita de Miner Stonewall. Y vamos a como a poner, como a delinearlas. Ok. Vamos a cerrarlas así. Y ya la casa está tomando mucha forma. Y ahí nada más ya faltaría pintarla y poner las ventanas y todo eso. Entonces vamos a irnos a ventanas justo y vamos a poner esas ventanas largas en frente. Ponemos dos aquí en el pasillo que tenemos. En el frente y por atrás también. Y por ahora amigos yo creo que se queda así. Porque pues vamos a distribuir los cuartos después y ya las vamos a ir poniendo a las ventanas. Ok. Nos iremos ahora sí a puertas. Y vamos a poner la puerta de garage. Yo elegí esta que está como estilo como granja o algo así. Porque está muy padre y le queda mucho a la casa. Ahora amigos pintamos los suelos que ya pusimos. Lo vamos a pintar de hormigón o de concreto. Sin ningún color. Y ahora amigos vamos a poner este como de café con pues la textura de tierra. Ahora sí porque este es como el jardín. Vamos a pintar este y este de acá igual. Y estas como vallitas vamos a pintarlas de dark stone grey nada más así. Con la misma textura que ya tienen puesta nada más lo pintamos de gris oscuro. De esta forma. Las vallas vamos a pintarlas también de gris oscuro. Ahora pasamos a pintar la casa amigos. La parte de arriba vamos a pintarla de blanco. Aquí no la vayan a pintar de gris porque andaba probando algunos colores. Pero bueno. Arriba va a ir blanco con la textura de las rayitas de madera estas de acá. Así va a ir toda la parte de arriba. Y la parte de abajo. Ahorita que la pinta va a ir de color igual el gris oscuro pero con ladrillo. Entonces vamos a pintar todo esto. Y abajo va a ir de ladrillo gris oscuro. Entonces si vamos a pintarlo. Es el gris oscuro de aquí. Y con la textura de ladrillo normal. Aquí también andaba buscando una textura así pero pues no. Vamos a pintarlo de ladrillo. Y vamos a pintar toda la parte de abajo de ese color. No es fácil. No es fácil. Vamos a pintarlo deadem Williamев. No es fácil. con una textura que aquí luego van a ver y además el segundo color verde blanco con las rayitas de madera igual para que quede con el color de la pared y el tercer color verde blanco que va a ser el del techo y el techo del garage lo vamos a pintar igual nada más que el segundo color va a ir de los ladrillos grises para que quede con el color de la pared del garage ahora sí amigos voy a proceder a decorar las jardineras entonces nada más voy a poner plantas al azar para que ustedes si quieren pongan las que yo pongo también voy a poner algunos árboles, dos aquí enfrente entonces sí, vamos a decorar la parte de enfrente y y y y y y ok amigos y ahora sí que para terminar el exterior vamos a construir esta valla vamos a tomar la ballesta de madera y va a ir a partir de aquí vamos a extender luna hacia acá y vamos a cerrar hasta la banqueta para que pues cierre el frente y aquí vamos a en el otro lado vamos a intentar calcular la distancia a la que pusimos ahí y vamos a hacer igual a hacer a cerrar hasta la banqueta ahora ya estaríamos nada más pintando la valla de gris oscuro amigos y pues ya habríamos acabado el frente exterior de la casa ahora sí yo creo que vamos a pasar con el interior ok amigos para el interior vamos a empezar poniendo la puerta frontal vamos a irnos a construir a puertas y vamos a tomar esta puerta doble que tiene los cristales en frente de esta de aquí y vamos a pintarla de gris oscuro todo con las perillas blancas entonces sí también estaremos añadiendo unas luces exteriores para que se pueda iluminar el porche voy a poner estas de aquí que son las como unas clásicas y las voy a pintar de blanco y al igual que la iluminación que dan las luces también va a ir de blanco para que pues la iluminación sí se pues se haga más fuerte ok amigos y ahora que sí ya tenemos la puerta podemos pasar al interior lo que vamos a hacer es construir primero las paredes que van a hacer la zona de la escalera entonces vamos a construir una pared así vamos a empezar en este punto que pueden ver donde yo estoy es un al lado de las ventanas vamos a construir una pared de tres así de esta manera como lo acabo de construir entonces queda pues el espacio igual dos y dos y este espacio que pueden ver aquí es donde van a ir las escaleras entonces vamos a irnos a escaleras elegí estas escaleras en forma de L amigos porque son las que mejor quedan en la casa entonces vamos a poner estas en el espacio que acabamos de hacer y ahora construimos el suelo automático en toda la casa porque va a ser del mismo color toda la parte de abajo y aquí amigos vamos a poner en construir vamos a irnos y vamos a tomar una chimenea de estas que tienen son planitas y tienen el fuego como en a un lado vamos a acomodarla de tal forma que quede pegada a la pared así y pues parece que la chimenea fuese más grande en la parte de la sala y en la entrada tenemos como si fuera una pared que divide a la sala de la entrada entonces así puedes tener un poco más de privacidad y todo y pues sí aquí al ladito vamos a poner una planta de decoración nada más y amigos los dejo con la parte de abajo sin mi voz porque pues no es necesaria ahora sí toca puro decorar entonces sí amigos sigan el tutorial para que chequen cómo queda de decorado y los veo en la parte de arriba y los veo en la parte de abajo y los veo en las cosas y los veo en la parte de abajo y los veo en la parte de abajo y los veo en que todo es era arriba aquí abajo y los veo en la parte de abajo y bueno entonces se tiende y hay que alweza y Normalista New ệ毒 an ¡Gracias! 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 Aquí amigos de hecho les quería decir que bien lo que hice fue poner de las alfombras larguitas, puse 3 y luego las pinté de tal forma que pareciera como un degradado de colores. O sea va como de gris oscuro hasta blanco. Entonces si amigos para mi me gusto mucho y si ustedes lo quieren hacer ahí está para que vean como hice esa alfombra que a lo mejor en el tour se preguntaron como la hice. ¡Gracias! 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 Muy bien amigos para esta planta de arriba como pueden ver aquí ya está el espacio que tenemos. va a haber tres habitaciones y dos baños. uno de ellos va a ser compartidos. compartido perdón. Lo que vamos a hacer es irnos a paredes y vamos a empezar a dividir las habitaciones. En este punto aquí que pueden ver Donde pongo esta pared Vamos a estirar esta pared Tres cubos así Y luego Vamos a dar la vuelta y vamos a cerrar Esto así Vamos a cerrarlo Pues el espacio que queda ahí es de las escaleras Va a haber una pequeña sala de estar Y lo demás va a ser habitaciones Entonces Vamos a pasar a dividirlas La de aquí amigos Vamos a poner una pared Justo aquí en esta esquinita Esa va a ser una habitación Con su baño Y luego Vamos a dividir Vamos a extender una pared así Y vamos a cerrar Esa va a ser otra habitación Y el baño y otra habitación Que va a ser como la habitación pequeña Algo así Ahora vamos a irnos a construir A suelo A puertas perdón Y vamos a empezar a poner las puertas Para los cuartos Puse una aquí Una acá al lado Que va a ser la puerta hacia el cuarto Y una aquí Que también Pues son las puertas hacia los cuartos ¿No? Entonces vamos a ponerlas Ya están Ahora sí lo que vamos a hacer Es irnos a suelo Y vamos a poner suelo En todas las habitaciones Y baños Menos en la parte De la escalera Porque ahí tenemos que acomodarle Para que no esté tapado Obviamente la escalera Entonces sí Vamos a poner aquí todo Igual pueden ponerlo automático amigos Porque Porque ¿Cómo se dice? Va a ser igual El mismo color Para que no esté tapado En todos los suelos Entonces sí Vamos a ponerlo Y ya quedó Ahora sí Se me olvidó Poner las puertas Hacia el baño Entonces sí Vamos a ponerlo Y una acá En el otro Una aquí al edito Porque aquí va a ser El baño compartido Este es Y ahora sí Pasamos a Construir La puerta ¿Por qué se me olvidó La de acá? Vamos a ponerla Ok amigos Las puertas Ya que las tenemos Lo vamos a estar pintando De gris Como la puerta frontal Voy a copiar el color Nada más así Y van a estar así Pintadas todas Ok amigos Ahora vamos a poner Las vallitas O como los barandales De la casa De la casa De las escaleras Entonces vamos a tomar La valla de madera La que usamos Para el exterior Y vamos a ponerla Alrededor de las escaleras Después construiremos El suelo Alrededor de todo Este espacio Pero que no vaya A tapar las escaleras Obvio Y ya creo que Los dejaría Para la decoración Amigos Entonces Les dejo la decoración Y luego Nos vemos Para La zona Del patio Ay amigos Aquí construyo Las ventanas Que faltan Aquí También puse De las ventanas Larguitas Estas que podrán ver Ahorita En los baños Y también En la habitación Esta Las puse De estas Ventanas Que pueden ver Aquí Puse En los baños Y en esta habitación Y En los baños Los Desde 25 Tus 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si les gustó y les sirve el tutorial, no olviden darle me gusta y suscríbanse para más tutoriales. También comentenme abajo lo que quieran que construya. Ya saben que estoy construyendo lo que ustedes me digan. Y ya estoy construyendo las cosas que me piden amigos, nada más que pues obvio ocupo editarlas y subirlas. Entonces sí amigos, les agradezco que hayan estado una vez más conmigo, suscríbanse y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!